Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Jorge Granata te habla. Jorge, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Una gran responsabilidad ahora. Bien. ¿Te lo esperabas? Lo deseaba y veníamos hablando que iba a ser esta semana de definición. Tenía confianza en el camino que veníamos recorriendo. Y para mí es un orgullo hoy poder ser candidato único del PRO. Que se haya resuelto esto sin mayores conflictos. Reflejando el espíritu de lo que nos piden muchas veces los vecinos. Que no nos peleemos, que estemos unidos. Así que creo que esto logró eso. Por ahí, digamos, podría haber sido más rápido, distinto, no lo sé. Pero fue interesante, fue valioso, fue positivo. Yo a Fernández lo respeto un montón. La verdad lo conozco hace mucho. Antes de entrar a la política, tanto él como yo. Lo conozco del Hospital Italiano. Sé de sus cualidades profesionales y humanas. Lo conocí cuando él tenía 32 años y yo 30. Así que nos conocemos hace tiempo. Sí, hace mucho. Hace mucho y sé que voy a contar con él para este desafío inmenso. Que es continuar una gestión muy exitosa que empezó Mauricio. Que siguió Horacio, superando en muchas cosas lo que Mauricio había hecho. Y ahora mi desafío es tratar de hacer esa continuidad. Interpretando las nuevas demandas de la gente. Porque el vecino, yo acabo de salir de una reunión de vecinos en Barracas. No me plantea, no me viene a aplaudir por lo que está bien. Siempre viene a plantear la demanda de lo que hay que mejorar. Y a mí me apasiona ese trabajo. Me apasiona gobernar ciudades. Creo que aprendí, me preparé para esto. Y estoy muy entusiasmado. Es un día de mucha emoción y alegría para mí también. ¿En qué se parece o en qué no esto a Vicente López cuando empezaste? Tengo esa misma adrenalina del gran desafío, digamos. Sumado al hecho de que en Vicente López, si no me tocaba ganar, bueno. Era una patriada, era el primer intendente que intentaba ganar en la provincia de Buenos Aires. Ahora tengo una responsabilidad agregada que es estar a la altura de lo que se hizo. De todo lo que se logró, de lo que fueron los éxitos de Mauricio, Horacio. Así que te diría que hay una responsabilidad mayor. Y además la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más importantes del mundo. Con lo cual el desafío es más grande. Pero creo que el camino de haberme preparado en una ciudad más pequeña, pero similar, con problemas similares, que administre bien, con austeridad, con cuidado, interpretando las necesidades no solo de Vicente López, sino de cada barrio, me han preparado para esto. Y creo que ese es uno de los desafíos que tiene la ciudad. La ciudad es una, pero cada barrio es único. Y creo que es momento de hacer un zoom en cada barrio y tratar de entender a veces qué más podemos hacer que es distinto por ahí al barrio que está al lado. Porque el simple hecho de que lo divida una vía hace de un barrio una diferencia inmensa respecto de su vecino. Así que me gusta eso. Me gusta esa gestión también del detalle. ¿Te ves habitualmente con vecinos? ¿Hacés estas reuniones? Qué bueno, Horacio hacía todo el tiempo también. Por lo menos dos o tres por día. Ahora hice una en Barracas, con varios vecinos, había cientos de vecinos. Después hay reuniones más pequeñas que tienen que ver con sectores, por ahí con gastronómicos, con pymes, con comerciantes, a veces con sectores muy nuevos, digamos, para el día a día de muchos vecinos, pero que tiene que ver con la industria del contenido, lo que se está filmando, produciendo en la Argentina, lo que se diseña en la Ciudad de Buenos Aires. Esta Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene energías renovables, no tiene soja. Lo que esta ciudad tiene es capital humano. Tenemos una capacidad de crear, de agregar valor, que es apasionante. Así que muchas de esas reuniones son más específicas para entender cómo podemos ayudarlos más a conquistar el mundo. Mi sueño es que los jóvenes puedan trabajar en el mundo, pero sigan viviendo acá. Que ese conocimiento se pueda expresar y pueda conquistar al mundo, pero que no abandonen su barrio. Esta es una de las oportunidades grandes que tiene la ciudad en este nuevo camino que tenemos que emprender como país. Yo deseo que la Ciudad de Buenos Aires sea un faro, sea el motor de ese cambio que nos piden los argentinos. Y espero poder acompañar a Horacio o a Patricia, quien sea elegido en ese camino. Ser la mejor expresión de ese país que queremos tener, que esa mejor expresión sea la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y Éfica? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Quería volver sobre la definición. ¿Vos viste esas famosas tres encuestas y cómo dio el resultado? Sí, las vi, obviamente vieron bien, son parte de la decisión, pero no quiero dedicarle mucho tiempo al mecanismo. Yo prefiero detenerme... No, porque me parece una anécdota al lado del hecho de haber logrado un acuerdo y una voluntad de trabajar todos juntos y que el pro tire todo para el mismo lado, que tengamos esta sensación de un inmenso compromiso, del legado que nos deja Mauricio de Horacio. Eso para mí es mucho más relevante que... Las encuestas obviamente vieron bien, no elegir un espacio como el nuestro, no elegir a alguien que no puede ganar, pero Fernán también es un muy buen candidato. Puntos más o puntos menos, no importa. Somos un equipo y tenemos que tirar para adelante. Entonces, más que hacer una interpretación fría y dura de las encuestas, que obviamente estoy tranquilo con lo que dieron, estaba tranquilo antes, estoy tranquilo ahora, para mí es más importante el logro, el objetivo. Estamos unidos, estamos preparados para trabajar en equipo y queremos superar todo lo que venimos haciendo en la ciudad. ¿Marina? Jorge, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, hubo muchas repercusiones en propios y ajenos, después de su proclamación, por decirlo de alguna manera, y llamó la atención un tuit de Leandro Santoro, dirigente del Frente de Todos en la ciudad, y se lo leo porque un poco resume por dónde le van a tratar de entrar, ¿no? Entonces, para que llegue a las aclaraciones del caso. Dice, con más maldad que yo, lo cual es casi una virtud, sí, saludo al actual intendente de Vicente López y primo del expresidente Macri por su designación como candidato único a jefe de gobierno porteño por el PRO. Su designación, siempre y cuando la justicia lo autorice, clarifica los modelos de la ciudad que se debatirán en estas elecciones, bla, bla. Bueno, esto lo que deja en claro es que le van a entrar por ahí, que usted viene de Vicente López por un lado, y que fue un poco parte del acuerdo de cúpulas donde talló su primo. Primero, no hay ninguna duda que vengo de Vicente López, ese ha sido mi lugar de formación y preparación para un desafío más grande como es el de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires conocen mi gestión en Vicente López, en salud, en educación, en espacio público, en seguridad. Ahora, hay experiencias que puedo traer de ahí, sumar a todo lo que se viene haciendo en la ciudad, así que que me hablen de eso, para mí es que me hablen de una virtud. Que se queden tranquilos, que los requisitos legales se cumplen en exceso, no es un problema, y que soy primo de Mauricio, me lo dicen, desde que arranqué en la política en el 2003, y manejaba la camioneta en la que recorríamos la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, nada nuevo bajo el sol, está bien, cada uno planteará lo que tiene para darle a la ciudad. Yo tengo mucho para darle a la ciudad, tengo pasión, tengo ganas, viví más de 41 años en esta ciudad, vivo acá, hace casi dos años que soy parte de este equipo, lo que me ha dado además de la experiencia en Vicente López, sumarle ya un recorrido dentro de este equipo al que valoro y respeto. Hay gente que trabaja muy bien en el equipo de la ciudad, y para mí es un... llegar con un equipo que ya tiene una base establecida es una ventaja inmensa. Después debatiremos con Santoro, como lo hicimos el otro día en la Feria del Libro, un debate interesante de gente que tiene miradas distintas. Claramente yo tengo una mirada muy distinta a la que tiene el kirchnerismo y vengo, entre otras cosas, a defender a esta ciudad de un ataque permanente que el kirchnerismo hace sobre esta ciudad, porque es raro, la detestan, la agreden, la persiguen, intentan segregarla, pero la eligen para vivir. Esa esquizofrenia que a veces plantea el kirchnerismo es parte de lo que yo vengo a defender en esta ciudad de Buenos Aires, que no sea agredida por miradas distintas que quieren, en lugar de mejorar los lugares donde ellos gobiernan, destruir y afectar los lugares donde no pueden gobernar. ¿Qué tal Jorge? Cecilia Buflet lo saluda. Por un lado, creo que la última vez que hablamos en este programa, usted nos dijo que todavía era intendente con licencia en Vicente López. Quería saber si esa situación había cambiado y cómo era la situación hoy con respecto a su rol en Vicente López. Está presentada la renuncia en Vicente López, creo que se trata en breve, porque tiene que ser tratada, la presenta la intendente actual en ejercicio, la presenta en el Consejo Deliberante. Y por otro lado, quería preguntarle, ya como candidato único del PRO, ¿por qué los votantes de Juntos tendrían que votarlo a usted y no a Martín Lustó? Yo no voy a hablar de otros candidatos, voy a hablar de mí. Tengo experiencia, tengo la firmeza necesaria para los momentos que se vienen. Los momentos que se vienen en la Argentina no van a ser fáciles. Ayer lo hablábamos justamente con Horacio, lo he hablado con Patricia más de una vez, con Mauricio, con María Eugenia. Nos juntamos el 25 de mayo, Vostedeum, estuvimos hablando de esto mismo. La Argentina que se viene va a ser difícil y siempre el escenario de la contienda y la disputa es la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo tengo la firmeza para defender a esta ciudad y para transformarla en el faro de la Argentina que podemos ser. Tenemos que hacer un esfuerzo en baja de impuestos, tenemos que hacer un esfuerzo en el que se cumpla la ley, en tener más orden, en seguir cuidando todo lo bueno que tiene esta ciudad, que es mucho, lo que se ha hecho es muchísimo. A veces lo damos por sentado, pero cuando comparamos con lo que ha pasado en otros municipios, en otras ciudades, uno nota esa diferencia. Tengo experiencia de gestión y he tenido una coherencia política muy clara respecto de qué es lo que no quiero para el país. Después la gente elige. Y obviamente iré planteando propuestas específicas, mi mirada de seguridad, que tiene que ver con, sin duda, incorporar la tecnología, utilizar las taser, incorporar más patrullaje en moto, que en una ciudad con tanto tránsito es una respuesta rápida al delito que se cometa, seguir agregando o recuperar la posibilidad de tener identificación facial para delincuentes peligrosos, como la tuvimos durante algún tiempo y la hemos perdido en una discusión con la justicia, pero espero que la podamos recuperar. Son muchas las cosas. Las armas no letales son un eje que yo voy a plantear mucho en el marco de recuperar seguridad en la ciudad de Buenos Aires, porque hay mucha tecnología nueva que se puede usar y bien, y no son solo las tasers, hay otras armas no letales que nos permiten reprimir sin que alguien muera. Rolo. Jorge Rolando Barbano lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día. Le quería preguntar un poco en línea también con lo que le preguntaba Cecilia, da la sensación de que su gran rival va a ser Martín Lustó, y le quería preguntar si le preocupa la cercanía que mostró en algún momento Horacio Rodríguez Larreta hacia el candidato radical. ¿Usted siente que tiene el pleno apoyo de Larreta o tiene miedo que se dividan ahí los votos? Tengo el pleno apoyo, sin ninguna duda. Me siento acompañado, Horacio me trajo a la ciudad, soy parte del gabinete gracias a él. Cuando vine le manifesté mi voluntad de ser candidato, lo expresé en marzo del año pasado frente a todas las fuerzas políticas que integran el gabinete de la ciudad, así que es algo que es conocido. Y está muy bien que haya una competencia. También entiendo la relación que tenemos juntos por el cambio, gobierna hoy la ciudad, liderada por el PRO, obviamente como jefe de gobierno Horacio, así que que haya una buena relación con uno de nuestros senadores por la ciudad que viene del radicalismo es razonable. No me preocupa para nada eso, y siento un pleno apoyo de Horacio, como lo siento de Patricia, de Mauricio, de María Eugenia, pero hablando de nuestro precandidato a presidente, de Patricia Horacio, Horacio y Patricia, siento un pleno apoyo. ¿Y usted a quién va a votar en las PASO presidenciales? Y el voto de secreto, si quiero ser candidato de ambos, claramente voy a ayudarlos a los dos, y después voy a trabajar codo a codo con quien gane, porque de nuevo, como decía antes, lo que más desea, me parece, el vecino de la ciudad de Buenos Aires, es un cambio a nivel nacional, y que la ciudad sea el lugar donde ese cambio más se note, donde haya más crecimiento, más desarrollo, más orden, más seguridad, todo lo que queremos para el país, en esta ciudad tiene que ocurrir más rápido y mejor. Levina. ¿Qué tal, Jorge Macri? Habían dos lugares en la ciudad de Buenos Aires que tenían un polo de atracción cultural absoluta, única, una era la Feria de Santelmo, y todo Santelmo, con las ventas de antigüedades, y la otra era el Centro Cultural Recoleta, donde habían muestras de artes plásticas de la mejor calidad, artigas emergentes. Ambas cosas fueron desapareciendo. En un caso, por los manteros, por la forma de manejar el gobierno, la relación con ellos, que tuvieron que irse de ahí los anticuarios y demás, y hoy ya es el vestigio lejano de esos millones de personas que iban todos los años a verla. Y en el caso de la Recoleta, se agregó una cosa nueva, que tiene que ver con el rap, con los chicos más jóvenes, pero se desplazó, en lugar de meterlo en otro lado, esta cosa nueva se desplazó lo viejo, que era una cosa artísticamente muy valorada en todo el mundo y que tenía millones de visitas. ¿Qué piensas hacer con eso? Bueno, Santelmo, primero, obviamente hay que seguramente cosas para mejorar, pero también hemos mejorado y recuperado el mercado de Santelmo, que es un baluarte hoy disfrutarlo y recorrerlo, la verdad que también es un placer, con mucha más oferta gastronómica que antes, con la presencia de algunos anticuarios o ventas de esas cosas antiguas que nos traen recuerdos y que nos gusta comprar. No me gusta mucho el concepto mercado de pulgas, pero suele ser un concepto que identifica mucho de ese tipo de comercio. El eje cultural es un eje central en la ciudad de Buenos Aires, creo que tenemos oportunidades muy grandes, por ejemplo, en lo que es el ex mercado de Hacienda de Liniers, ahí se está desarrollando un polo cultural con la recuperación del teatro, etc. El centro cultural Recoleta es cierto, como vos decís, divide aguas, hay gente que está muy entusiasmada porque disfruta hoy de un centro cultural al que antes tal vez no accedía, y hay un público del barrio acostumbrado a otro tipo de arte que extraña lo que fue. Bueno, tendremos que desafiarnos en ver cómo encontramos un equilibrio. No, pero fue un reemplazo, fue un reemplazo, en lugar de ser una suma. Ustedes decidieron determinar con las artes plásticas para poner a los chicos con el rap. Y además, perdón. No, no, adentro hoy hay artes plásticas. Sí, hay un poco, es cierto. No, no, hay mucho. Las salas son una muestra. Ahora entiendo lo que planteás, y siempre el desafío no es desplazar una cosa con otra, sino agregarla. Así que ahí hay un desafío de ver en qué otros lugares, más allá de los que se han agregado, podemos dar esa oferta más clásica, más tradicional, que sin duda hay un montón de vecinos de no solo el barrio, pero principalmente el barrio por cercanía, que extrañan esa oferta. Gracias, Jorge, por la comunicación. Una de las son Jorge Macri, quien hablaba, ministro de Gobierno.